Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 41 del libro de matemáticas de quinto grado con la calculadora. En parejas, analicen la siguiente información y hagan lo que se pide. En una panadería se empaca pan en recipientes de 24 piezas. Las personas responsables de llevar el control deben registrar la cantidad de piezas producidas, la cantidad de recipientes que se obtienen y el número de piezas sobrantes. Completen la siguiente tabla utilizando la calculadora. Empecemos por identificar los datos del problema. Cada recipiente lleva 24 piezas. Hay que registrar cantidad de piezas producidas que ya están en la primera columna de la tabla. Hay que obtener la cantidad que aparece en la pantalla de la calculadora, la cantidad de recipientes de 24 panes que se obtienen y los panes que sobran. Resolvamos el primer caso de la tabla. Se hicieron 246 panes que se empacaron en recipientes de 24 piezas. Se llenaron 10 recipientes y sobraron 6 panes. Veamos cómo se obtuvieron estos datos. Estos 246 panes se dividieron entre el divisor 24 para saber cuántos recipientes se necesitan. Si divides en la calculadora 246 entre 24, el resultado que verás es 10.25. El entero de este cociente, 10, corresponde a las cajas que se llenaron con 24 panes. Los decimales de este número, .25, corresponden a los panes que sobraron, es decir, al residuo. Para saber a cuántos panes equivale el residuo, .25, utilizaremos la siguiente fórmula. Residuo es igual a dividiendo menos divisor por entero del coeficiente. Con el ejemplo resuelto, puedes ver los pasos que tienes que seguir para llenar la tabla. 1. Dividir la calculadora la cantidad de panes entre 24. 2. Anotar el número que aparece en la pantalla entero y decimal en la segunda columna. 3. Anotar el entero de ese resultado en la tercera columna. 4. Multiplicar 24 por el entero sin decimales. 5. Restar el número de panes que se te dan la cantidad que obtuviste en la multiplicación anterior. Resolvamos los demás casos. 276 piezas producidas. Si divides en la calculadora 276 entre 24, verás que el resultado es 11.5. 11 equivale a los recipientes que se obtienen. Multiplico 11 por 24 para saber cuántos panes de los 276 se empacaron. 24 por 11 nos da 264. Esta cantidad la resto al total de panes. 276 menos 264 es igual a 12. Piezas sobrantes son 12. Vamos al siguiente. 282 piezas producidas. Si divides en la calculadora 282 entre 24, el resultado que verás es 11.75. 11 equivale a los recipientes que se obtienen. También multiplico 11 por 24 para saber cuántos panes de los 282 se empacaron. 24 por 11 son 264. Esta cantidad la resto al total de panes. 282 menos 264 nos da 18. Vamos al siguiente caso. 291 piezas producidas. Si divides en la calculadora 291 entre 24, el resultado que verás es de 12.125. 12.125. 12 equivale a los recipientes que se obtienen. Multiplico 12 por 24 para saber cuántos panes de los 291 se empacaron. 12 por 24 es igual a 288. Esta cantidad la resto al total de panes. 291 menos 288 es igual a 3. Sobraron 3 piezas. 309 piezas producidas. Si divides en la calculadora 309 entre 24, el resultado que verás es de 12.875. 12 equivale a los recipientes que se obtienen. Multiplico 12 por 24 para saber cuántos panes de los 309 se empacaron. 12 por 24 es igual a 288. Esta cantidad la resto al total de panes. 309 menos 288 es igual a 21. 21. Piezas sobrantes son 21. Veamos el siguiente caso. 315 piezas producidas. Si divides en la calculadora 315 entre 24, el resultado que verás es de 13.125. 13 equivale a los recipientes que se obtienen. Multiplico 13 por 24 para saber cuántos panes de los 315 se empacaron. 13 por 24 es igual a 312. Esa cantidad la resto al total de panes. 315 menos 312 es igual a 3. Piezas sobrantes son 3. La tabla completa quedaría de la siguiente manera. Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos. 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 CC por Antarctica Films Argentina